Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Proponen ley especial para sancionar como delito la abstención electoral. Debido a la abstención que hubo en las elecciones municipales, se hace necesario aprobar una ley especial que refuerce el derecho constitucional de votar, estableciendo que los ciudadanos que no sufraguen no puedan renovar su pasaporte ni conseguir el certificado de buena conducta. Así lo propuso hoy el coordinador del movimiento reeleccionista a la expansión, Mario Díaz, quien precisó que la abstención electoral voluntaria e injustificada tendrá que considerarse una falta grave equivalente a un delito, sancionando por supuesto a los que no voten. En ese sentido, Díaz recordó lo que establece el artículo 208 de la Carta Magna, ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber del ciudadano y ciudadana del ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades del gobierno y para practicar en el referéndum. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio, ni a revelar su voto. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.